amigos de locos por el cardio tenemos otra tau está con equipo de la marca m mats una marca que vemos muy poco en los car shows y esta cuenta con 4 subwoofers m mats de 15 pulgadas aquí vemos sus ports de la caja acústica de este lado tenemos amplificadores taramps el distribuidor suono un amplificador sapco material insonorizante tenemos dos baterías de litio se ven todas las líneas de corriente se ven tres tierras y tres corrientes para alimentar este amplificador taramps un hd 15.000 aquí vemos cómo van los cables también tiene trabajo en las puertas con medios también de m mats un estéreo de hundin de la marca pioner el modelo de h 80 prs se ve el trabajo de las puertas cuatro bajos m mats de 15 pulgadas y nuevamente amigos estamos grabando estos vídeos gracias al apoyo de la marca stp material insonorizante que comercializa esta marca rusa y agradecemos a ellos el apoyo para cubrir los viáticos para hacer la cobertura de este evento donde nos encontramos la verdad a la élite del sp l aquí en nuestro país este es el primer de este tema esto es el primer de este sector vamos a dar para nadar vamos a dar el primer de este con vamos a dar tal vamos a vamos a dar vamos a dar Ahí está el demo amigos Para que se vea una idea De toda la presión que generan Esos cuatro bajos De 15 pulgadas de la marca M-Max De 15 pulgadas de la marca M-Max Y de 20 pulgadas de la marca M-Max Gracias por ver el video.